Bien, regresamos entonces con Javier Abugataz, ex-vice ministro de Economía, catedrático de la Universidad Católica, con quien vamos a conversar sobre las perspectivas económicas del proceso de revocación. Javier, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Desde hace poco estás trabajando como consultor externo con la municipalidad, entonces aprovechemos para hablar luego de la revocatoria, se ha ido un poco de las nubes que cubrían un poco lo importante, que es que la Municipalidad de Lima eventualmente va a recibir la educación, la salud, y tiene todavía una serie de reformas importantes por todo lo que es regulaciones microeconómicas, que como sabemos impiden el despertar de la productividad en el sector servicios, clave hoy día en el modelo de desarrollo que tenemos. Cuéntanos un poco sobre la situación actual para poder entonces entrar en este tema. Sí, con lo que hemos visto estos días creo que todos reconocemos, Lima además de Perú, que es muy heterogéneo, tiene complejidades grandes. Son nueve millones de habitantes, un territorio que además está traslapado con Callao, con la región Lima formal, y yo diría sobre costos acumulados de décadas. Además un proceso de descentralización en el cual Lima es completamente distinto al resto de 25 llamados gobiernos regionales del país. Eso es algo bien raro porque se ha descentralizado menos donde se tenía que descentralizar más que era Lima. Así es. Claro, Lima tiene características propias. Hay unos encuentros del gobierno nacional con la provincia de Lima y Callao, digamos. ¿Que eso es un rezago de qué? ¿De los noventas un poco la descentralización del poder? No, 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 yo creo que viene muy atrás. Viene de bien atrás. Siempre ha habido, antes de los ochentas, aún el gobierno de la UNDE, de García, hay siempre intervenciones del nivel nacional que está operando en Lima y no puede dejar de operar. O sea, se crean trenes eléctricos sin coordinar, se crean zonas urbanas como las residenciales y se decide, cada ministerio a veces toma decisiones sobre la ciudad cuando no debería hacerlo. Eso ha venido de muy atrás y es un problema. Pero educación y salud, que ahora ya tenemos en las regiones capacidades que se van formando lentamente, ¿no es cierto? De los directores regionales de educación, de las capacidades regionales para adaptar la educación a sus características propias. Eso en Lima no existe. O sea, sigue siendo, creo que las gestiones anteriores no quisieron aceptar la educación y salud. Eso está en proceso y es un proceso muy complicado. Para llegar a concreto, la educación en Lima es algo que debería depender a partir de cuánto de la gestión de la municipalidad de Lima. Debió haber empezado, como todos los otros procesos, el año 2002. Y vamos 11 años a que se transfiera. Claro, Lima es la única que no tiene eso. Todos los demás, entonces cualquier departamento del país, ya mal que bien, porque primero le transfirieron solamente el pago de remuneraciones, pero poco a poco se está aprendiendo a decir cuáles son los ajustes al currículum, cuáles son los ajustes locales a la educación, también hacerse cargo de la salud y participar más en las cosas. Siempre van a estar los tres niveles de gobierno, siempre hay asignación de recursos de los tres niveles de gobierno para operar cualquier servicio local. No, pero la transferencia no es a las alcaldías, sino es al gobierno regional, ¿verdad? Es al gobierno regional. Y el gobierno regional trabaja de la mano con las alcaldías. Ah, claro. En el caso de Lima, tendría que trabajar con el gobierno regional y el gobierno regional trabajar con... Pero en Lima lo que hay es que el gobierno regional coincide con la municipalidad, o sea, el alcalde de Lima es también presidente regional. Claro, porque hay un presidente regional, pero de las provincias. No, no, esa es otra región. Entonces tenemos, eso fue un, yo creo que es un error en el proceso de centralización confuso. Dejar Callao como provincia y región es una, Lima, la provincia como región, y está el resto de departamentos con las provincias, que es otra región. Lima, región, ciudad, ¿no es cierto? La ciudad de Lima tiene su propio gobierno regional. Actualmente hay una oficina que se llama Gobierno Regional de Lima Metropolitana. A este es al único que no se le ha transferido todavía. Ahora, una de las cosas que se puso sobre la mesa durante la campaña respecto a la educación era este miedo que existe, y hasta cierto punto es entendible, que uno de los aliados de la alcaldesa, Susana de Verán, es justamente Patria Roja, que es miembro del problema a través del SUTEP. ¿Cómo crees que efectivamente esto puede afectar la calidad educativa? ¿O crees que no es una variable que se debería tomar en cuenta? Yo creo que es menor en Lima y algunas ciudades. Por ejemplo, Lima y Arequipa ahora tienen más educación privada que pública. Claro, en el lado privado eso está caminando. Hay más escuela privada que pública. Muchos padres aún de recursos relativamente bajos optan por el sistema privado. El gran reto sería cómo mejorar un mínimo de educación privada para lograr desarrollo de capacidad. Estamos teniendo los problemas de empleo ahora de que no consigues personal suficiente para cosas básicas. Y eso pasa con una ciudad de 9 millones. Habiendo mucha literatura a favor de la gestión privada, justo acaba de salir hace poco un libro de la Universidad Pacífico que demuestra con mucha evidencia cómo aquellos colegios que están en manos de gestores privados tienen un resultado en calidad educativa mucho mayor que la gestión pública. Sí, todavía hay resultados mezclados, digamos, porque ahí vienen los temas de regulación y demás. Han surgido también algunos colegios privados en los que la calidad está por debajo de la pública. Hay de los dos, ¿no es cierto? Tienes los mejores y los peores. Creo que lo importante es asegurar buenos servicios. Y va a haber siempre una mezcla privada-pública como ya está pasando en todo. En Lima y otras ciudades ya la cosa es más clara, digamos. No es solo público, eso dificulta las reglas y la regulación. Además de lo que es infraestructura, que es con lo que normalmente se... a lo que normalmente se refieren cuando uno piensa en gestión. De hecho, en lo que va de esta gestión, casi cada evidencia a favor o en contra ha tenido que ver con infraestructura y no ha tenido que ver justamente con los servicios. Por ejemplo, todo lo que es microregulaciones, todo lo que es regulaciones de construcción, obras, permisos para abrir y cerrar negocios, licencias municipales. Entonces, ¿hay alguna manera de eso, de volverlo un poco más sencillo? Abrir una oficina, abrir una tienda en Lima es realmente algo muy costoso que requiere de muchos pasos y por lo tanto hace complicada la formalización. Sí, yo creo que en general nos falta entender los procesos productivos y saber cómo le estamos poniendo sobre costos por todos lados. ¿No es cierto? Creo que transportes y seguridad son también dos masivos que suben costos a cualquier transacción y están impidiendo. Además, sí, de los municipales, pero los municipales son generales en el Perú. Lo que pasa es que, como hemos notado, yo creo, ayer, cualquier cosa que, como ha venido ocurriendo procesos como estos en todo el Perú, pero no se siente hasta que ocurre en Lima. Es lo mismo que pasó con el terrorismo. Hay ciertos procesos que se magnifican en Lima. Ahora, eso tiene ventajas y desventajas. Yo creo que si los ciudadanos de Lima logran encontrar soluciones y encontrar formas de organización, que también es una gran parte de un trabajo que esta municipalidad, gobierno regional, tiene que encontrar, se va a lograr también encontrar procedimientos adecuados para simplificar, en verdad, a nivel nacional muchos trámites, pero habría que fijarse en el usuario, habría que fijarse en cómo eso afecta costos de transacción. Eso de costos de transacción, lamentablemente, no es un tema que se entienda fácilmente ni que esté en lenguaje común. Yo creo que habría que discutirlo. Lamentablemente, se me acaba el tiempo, pero quisiera preguntarte si la actual gestión está hoy día trabajando en ese tipo de reformas o si es algo que tú ves un poco difícil de hacer en lo que queda de esta gestión. No, yo creo que en esta gestión hay un conjunto de asuntos micro, que claro, no son las obras que se ven, lamentablemente, pero son temas micro que deben destrabar grandes procesos. Varios de ellos tienen que ver con registros en todos los campos, no solo los registros para empresas, sino los registros, por ejemplo, para eliminar padrones inútiles, mejorar, si se ha hecho una mejora real, por ejemplo, en vaso de leche, donde se ha logrado mejorar registro y empezar a mejorar servicio y limpiar los padrones. ¿No es cierto? Por ejemplo, esos son temas diarios que sí, yo sí creo que a final de este año se podría tener ejemplos claros de mejoras. Son micro. Bien, Javier, te agradezco muchísimo tu presencia y esperamos tenerte más adelante para volver a hablar de este tema ya con las cosas un poquito más avanzadas. Perfecto. Te agradezco. Gracias. Bien, vamos a una pausa entonces y regresamos con Sergio Tricio, con quien hablaremos sobre el dólar. Vamos a una pausa y regresamos.